Milet Figueroa, pronto en streaming. La modelo peruana está en la mansión de Marcelo Tinelli en Punta del Este, en Uruguay, para la grabación del documental Los Tinelli. Milet Figueroa parece haber superado, rápidamente, su eliminación del reality bailando 2023 por una lesión cervical. Ahora, la modelo peruana se concentra en las grabaciones para Amazon Studios de Los Tinelli, un reality show que será emitido por streaming y que mostrará, la intimidad, familiar de su pareja, el famoso. En efecto, de acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales, Milet Figueroa aparece recibiendo indicaciones de los productores de La Flia, empresa encargada de grabar el documental familiar de Marcelo Tinelli, quien llegó el último jueves a Punta del Este, en Uruguay para continuar con las escenas del programa. Asimismo, también se pudo ver a los familiares de Marcelo Tinelli como su hija Micaela junto a su pareja el futbolista Lisandro López. También estuvo Candelaria, la segunda hija de Tinelli, acompañada del músico Coti Sorokin. Además de Luciano Yugno, primero de Marcelo Tinelli, por su parte, compartió en Instagram una foto junto a Milet Figueroa. La ex chica reality lucía una polera gris ancha mientras que Marcelo aparece agarrándole la cintura por detrás usando un polo negro y gorra para cubrirse del sol. Por otro lado, en imágenes compartidas por medios argentinos, se pudo ver un amplio despliegue de cámaras dentro de la mansión de Marcelo Tinelli, quien pudo disfrutar junto a su... ¡Gracias!